Se ve muy bien en todo el mundo que hay un lugar dentro del globo terráqueo en el que el fútbol ha dejado de ser un deporte. Ha dejado de ser una simple forma de entretenimiento o esparcimiento. El fútbol se ha convertido en un estilo de vida. Desde hace ya bastante tiempo, ¿eh? Yo incluso desde que... A lo mejor antes de que yo naciera incluso, o sea, desde hace mucho tiempo es esto. Sí, la base de funcionamiento del comportamiento social y que de él depende mucho el ánimo de una ciudad. Es verdad. Eso es verdad. Y cuando juega la selección, el ánimo de todo un país. Nos referimos a ese lugar que se encuentra en el cono sur, en el que en Navidad es verano y en que en verano hace frío. Es el lugar que se ha encargado de regalarle al mundo a dos de los mejores exponentes del deporte en la historia. Su nombre, Argentina.